Estamos puestos pa' gozar, estamos puestos pa' gozar, dame rom y no le pare que el mundo se va a acabar, dame rom y no le pare que el mundo se va a acabar, dame rom y no le pare que el mundo se va a acabar, dame rom y no le pare que el mundo se va a acabar, dame rom y no le pare que el mundo se va a acabar, dame rom y no le pare que el mundo se va a acabar, dame rom y no le pare que el mundo se va a acabar, dame rom y no le pare que el mundo se va a acabar, dame rom y no le pare que el mundo se va a acabar, dame rom y no le pare que el mundo se va a acabar, dame rom y no le pare que el mundo se va a acabar, dame rom y no le pare que el mundo se va a acabar, dame rom y no le pare que el mundo se va a acabar, dame rom y no le pare que el mundo aseguró que era un flombo con el cóclo pero no bonito es que blanquita con culo dice así blanca con culo blanca con culo blanca blanca con culo blanca con culo blanca con culo blanca oye quién se sabe esto yo voy a decir que te gusta a todos pero no me voy a dejar de decir cómo que dice la canción ustedes la saben vamos a darle que me gusta y las notas tienen más que el cote rock que ella corta calentón que el suelo no le falta a la y que con cualquiera que va vende ya pa' acá que yo no le paro a ni yo siempre estoy rankeando como el nitro cool tú sabes que yo soy verdad que estoy cool me gusta y me gusta y me gusta y me cura aunque no soy alquero marito de azul mi voz suena como la de un troco estoy atras pero bueno en la troco que sea bonito me dicen mami cuando yo me monto y te monto que no sea un cuero que me importa yo soy un poco y quiero tu cuarta tú haces el coro rata paiso tú haces el coro con buzucas tu siempre andas con cuerdas cortas mami te filo a mi me encanta siempre en alta y se te importa todo el mundo viene y dice que chévere que te gusta Tony Stark y las notas tienen más que el cote rock que ella corta 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 que ella se va en el chapacán que ella no le paro a na' todo el mundo que ella corta todos los tigre dicen mi foto tall yoqué mami damme 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 mi foto mi foto mi papicio mi carbohidrato mami damme 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 Jamme oh to ¡Volvemos enseguida, mi gente! Si es fue, dígalo. Dice así 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 Dice así